Estamos en guerra con el duque de la Toscana, que es un niño de 8 años porque su padre ha muerto, que por cierto, ¿cómo ha muerto? Una enfermedad repentina y virulenta. A este lo han asesinado. Cast y crack, gracias por el follow. A este lo han asesinado, eh. Una enfermedad rápida y virulenta. A ese lo han asesinado. Vamos a ver si ganamos la guerra. Y una vez ganemos la guerra, pues podemos declararnos como el nuevo duque de la Toscana. Un crecimiento muy rápido. ¿En qué? ¿Un año o algo así? Muy bestia. Muy bien, en verdad. Muy, muy bien. Vengo de las series de YouTube. Me volví fan, hermano. Pues bienvenido seas, Rodrigo. Abrazo fuerte. Vale, aquí vamos a tomar a Arezzo. Ya tenemos casi al tope la puntuación bélica, que está en más 96. Queda poquito. Les pediría, amigos de todo corazón, que si les aprecien, si tienen ganas, no duden en compartir el directo. Por esto de que hemos perdido ahora un poquito de gente con este cortecito. Vale, aquí tomamos Siena. Y con esto ganamos 100 de legitimidad. Subimos el nivel de legitimidad a legítimo. Nos hacemos con el ducado de la Toscana y ganamos fama. Imponemos exigencias. Muy bien, eh. Pero que muy bien. Y ahora nuestro señor es el rey de Italia, Luis II. Segundo, uno de los hijos de Carlos Magno. No, no es hijo de Carlos Magno. Es su... Luis... Vale, es su nieto, ¿no? Es el nieto de Carlos Magno. Este es el nieto de Carlos Magno, ¿no? Es el bisnieto, perdón. Bisnieto de Carlos Magno. Bisnieto. Vale, ¿ahora qué vaina? Qué vaina ahora, eh. Para empezar, a este man deberíamos quitarle Florencia y deberíamos convertir Florencia en la capital. Pero claro, eso no es nada sencillo. ¿Quién es el heredero de este man? ¿De este niño? El duque de Córcega. Vale. Estaría muy bien poder quitarle... Quitarle Florencia. Pero para eso hay que subir la autoridad de la corona, ¿verdad? Sí. ¿Quién chota es Carlos Magno? Hola, Sergio. Pues nada, la capital va a seguir estando en Orvieto. De momento no podemos hacer mucho más. Claro, todo hay que decir. El señorío perderá tierra si el conde Adalberto de Luca hereda al ducado de Córcega. Tu señorío perderá tierra si este man muere. Claro, si este niño muere... O si este se muere... Se pierden tierras. Claro, o bien esto va para Córcega o bien esto se convierte en Córcega. O sea, de cualquiera de las dos maneras se mantiene... Se nos puede separar. Eso hay que... Hay que echarlo. Desarrollar capital, convertirse en cultura local, encontrar un torneo... Bueno, calma. Manda el tartamudo al convento, que hacen falta monjes en Italia. A ver, el tema del tartamudo... No lo puedo mandar así como así a pedir que se tomen los votos. Tiene que tener 10 años, gente. ¿Entendéis? O sea, calma, ¿no? Calma, que os veo... Os veo tal. Tenemos una facción en contra, ¿eh? Eso sí. Claro, el hermano del que era el antiguo duque. El amigo del conde Berardo de Siena dice que... Que se me invita a una copa. Se ha casado con una señora lesbiana de 33 años, teniendo el 54. ¿Es literalmente...? Espera, espera. Ese pelo de mierda que te traes. Gente, es literalmente Leonardo DiCaprio. ¿Dónde está el peinado de DiCaprio? Hay un peinado que es full DiCaprio. Que no sé ahora mismo dónde estará, pero hay un peinado que es full DiCaprio. Este man es DiCaprio. Tiene 54 años saliendo con una de 30. Bueno, para DiCaprio es esta vieja ya. Si tienes diplomacia, tienes el casus belli de vasallaje. Pero ya lo tengo... O sea, es vasallo mío. El tema es que es vasallo mío. Ahora mismo lo suyo sería, por ejemplo, Génova. ¿Sabéis? Sería Génova. Que, por cierto, Pisa, qué vaina. Tenemos derechos. Son los derechos del niño. Bueno, más adelante lo vamos viendo. De momento vamos a esperar porque necesitamos dinerito. Necesitamos dinerito. Al monaguillo, al niño. ¿Lo metemos al monaguillo desde jovencito? Para construir, sí. Yo creo que deberíamos ir construyendo. Lo que no sé es dónde. Porque el sitio bueno... Bueno, bueno... Es... Es Florencia, tío. ¿Sabéis? Por cierto, el lugar de enterramiento es nuevo. Esto es para el tema de la resistencia a la peste. El sitio bueno es Florencia. Siena tiene una universidad. Tiene la universidad de Siena. Eso es verdad. Eso es verdad. Esto nos da más crecimiento... Y nos da intriga y aprendizaje. Yo creo que igual nos interesa Siena, ¿eh? Ahora que lo dices por ahí, Ignacio. Igual nos interesa Siena, ¿eh? Como capital. Igual nos interesa. Y además está más desarrollado. Es más barata construir la universidad de Siena que otras. Mi hija se ha muerto en el parto. Vaya por Dios. Pues no sé qué hacer. Porque para echar a este man... Para revocarle el título tenemos que tener más autoridad de la corona. Y para tener más autoridad de la corona... Tenemos que tener asambleas plenarias. Y para tener asambleas plenarias... Tenemos que subir... Esto de aquí. Efectivamente. Que por cierto, el líder cultural es el papa. Que por cierto, tiene dos de aprendizaje. Es Lelo, como yo. Tres de aprendizaje. Teófilo se le da muy bien los numeritos. Se le da muy bien la diplomacia. Es muy majo. Pero se le da horrible el saber cosas. Horrible. La legitimidad está rota. Tiene pinta que está bastante rotilla, sí. Madre mía, esto no lo hago de pocas, tío. Porque nos falta prestigio. La legitimidad tiene pinta que está bastante rotilla, sí. Uy, casi el proponer alianza. ¿Con Venecia? Menos 107, claro. Pues no sé por dónde tirar. El líder cultural, pero dos de aprendizaje. Sí. Me gustaría tirar esto, pero necesitamos muchísimo prestigio para tirarlo. Esa guerra con Pisa. Siempre podemos inventar nosotros el derecho. Que esa es otra. Siempre podemos inventarlo para quedárnoslo nosotros, tío. ¿Se puede hacer un festín? Es que ahora son más caros los festines. 160, eh. Por cierto, ahora se pueden hacer funerales, eh. Ahora se pueden hacer funerales, tío. A cuando se muela la gente, amigos. Oye, ¿cómo va el tema de la epidemia? A verlo. Ah, se expandió aquí. Mira, ahí en Egipto un poquito. Y por aquí también. Ah, pues no hay mucho de momento, ¿no? Ha habido más epidemia cuando hemos empezado, ¿no? Ojo con la facción. Sí, ahora la vamos a tener. Ahora la vamos a tener. Pero no tengo miedo. Porque realmente tenemos aliados. Entonces, me renta que salte la revuelta. O sea, me interesa que salte esa revuelta, ¿sabéis? Porque si salta la revuelta... ¿Qué dice Iwok Fernández? Un saludo. Acabo de descubrir tu canal. Estoy enganchado a la vida de Bruno. Un grande Bruno da costa. Por cierto, ¿dónde queréis la camarita en esta serie? Por aquí. Este es quizás el mejor sitio para los Reyes Cruzados. Sí, ¿no? Probablemente, ¿no? Es el mejor sitio. Totalmente. No podemos retirar títulos todavía, ¿eh? Ténganlo claro. Todavía no se puede, ¿eh? Todavía no se puede. Porque... En la esquina izquierda. O sea, sé. Aquí. Mala onda, ¿eh? Con el ducado de Spoleto aquí, ¿eh? Mala onda con este compa. Mala onda. Aquí no podemos poner una alianza. No. Porque ya tenemos varias. Vale. Vamos a intentar casar al hijo menor, tío. Condado de Saboya. Ya tenemos una alianza con Saboya. Génova. Condado de Lombardía. Milán. Vamos a darle. Vamos a darle. A ver si salta la revuelta, tío. Me da pena no poder revocar títulos. ¿Sabéis? Me da mucha pena no poder revocar esos títulos. Pero bueno. Vamos a poner algo, tío. Voy a poner unos hospicios. ¿Vale? Nos gastamos la pela. Voy a poner unos hospicios. Mira, ahí está la revuelta. Ahí está la revuelta. Además, llamar a esta gente es gratis. ¿Sabéis? Llamar a los aliados es gratis. Y vienen siempre. Vienen siempre. No sé qué hayan cambiado con el nuevo DLC. Vienen siempre. Así que genial. Vamos a poner a este mano. Profe, mejor donde estaba antes. Nos da lo mismo. O sea, donde esté está guay. Está bien aquí. Está bien en el otro lado. Tampoco... No hay mucho drama con eso. Desastre en la visita del príncipe arzobispo. Me da igual. Me da igual. ¿Qué me decís por ahí? ¿Qué contiene el nuevo DLC? Dice Carbunkin. Pues trae todo el tema de la legitimidad. Trae el tema de las leyendas. ¿Vale? Que de momento no hemos desbloqueado nada. Pero viene con el tema de las leyendas. Y viene con el tema de las pestes. ¿Vale? Y como puedes ver aquí, por ejemplo, hay una. ¿Vale? En este caso, vamos a mirarlo con el mapa de peste. Es el fuego de Luis. ¿Vale? Son epidemias que van saltando. Van saliendo de un sitio al otro. En fin. Está muy interesante y creo que le da bastante vidilla al game. Porque se te puede venir abajo todo lo que construyas así. Y eso ya me parece una pasada. ¿Otro hijo más? No me jodas. Y encima pie deforme. Y encima pie deforme. No voy a poder desheredar tanto, tío. No voy a poder desheredar tanto, ¿eh? Denunciar. Gente, lo denunciamos por cojo. ¿Eh? Lo denunciamos por cojo. Al niño. Espera. Llegan refuerzos, amigos. Son bastantes, ¿eh? Aunque creo que si echamos a siena del conflicto, tenemos bastante hecho, ¿eh? Vamos a tomar siena. Vamos a ver si podemos tomar siena, amigos. ¿Gastamos a los hijos? Gente, sois unos criminales. Mira, estaría muy bien tener... Vamos a acantonar a estos arqueros. Eso para empezar. Ahora mismo no podemos. Pero estaría bien crear unos sonagros. Para los asedios. ¿No? Estaría muy bien crear unos sonagros. Oye, no me gusta la cámara ahí, ¿eh? Bloquea cosas. Está mejor en el otro sitio, yo creo, ¿no? Está mejor ahí arriba, quizás. Bueno, antes estaba abajo y tampoco molesta, ¿no? Aquí. Tampoco molesta demasiado. Además, estoy donde está el personaje. ¿Vale? Impaciente, no me jodas. Honesto, venga. Mira, este es lo de la legitimidad. Reconocido gobernante. Dos de cinco. Nivel de legitimidad para grado de duque. Vale. Si esto va creciendo. Legítimo. Ligera reducción del coste de casus belli de derechos. Vale. Te da renombre. Aceptación de alianza muy aumentada. Aceptación de avasallamiento muy aumentada. Y de matrimonio muy aumentada. Hostias. Pues está muy interesante, tío. Está muy interesante, ¿eh? Me pongo en números negativos ahora mismo. Pero no os preocupéis que al capturar personajes nos va a ir guay ahora. Porque vamos a poder recuperar la pasta. Señor, entró en regencia. ¿Por qué? Ah, está viajando. Un torneo del Rey Carlomán. Ok. No veo. Hermano. En la cámara no sé dónde ponerla. En el Crusader Kings ahora mismo. Aquí. Gente, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo, gente? Arriba a izquierda. Está bien ahí. La dejamos aquí, de momento. Un poco más arriba del personaje. Es que también va a bloquear cosas ahí, ¿eh? Necesitamos el Prestigio ahora mismo. Vamos a capturar Siena. Mándale un hijo al oispo. ¿Le mandamos un hijo al oispiño? Hazte un Croma, sí. Para empezar necesito un Croma y... Uno bueno... Le voy a mandar al cojo, tío. Le voy a mandar al cojo. Le mandé al cojo. Se pueden mover pestañas. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, esta de Cortesanos no. Pero otras que salen sí. Por ejemplo, yo qué sé. Las de las guerras y eso. Se pueden mover. Y tal, está bien. Arriba a la izquierda bloquea cosas. Gente, bloquea cosas aquí. O sea, prefiero que bloquee cosas de la derecha que cosas de la izquierda. Porque las cosas de la derecha son en plan decisiones que de todas maneras... Luego le voy a clicar y os lo voy a enseñar. ¿Sabéis? Entonces... Me preocupa poco. ¡Ah! Pero bueno, Dani. Muchas gracias por esas cinco subs. Está loco el man. Está loco. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Un besito, Dani. Qué grande. Cinco subs, eh. Muy agradecido. Muy, muy agradecido. Me apetece bastante lo del Chroma, eventualmente. No me importaría nada tenerlo. Para, sobre todo, para este tipo de juegos. No me importaría nada tenerlo. Lo miraré. Muchas gracias, Dani. Gente, yo creo que para esta serie estaría muy guay que utilizáramos estos dos linajes, que son los nuevos que agrega el DLC. Tanto el linaje heroico como la legitimidad, ¿vale? El linaje heroico. Romperse podrán nuestros cuerpos, mas jamás morirán las leyendas. ¿Vale? Esto nos da leyendas, ¿vale? Nos da leyendas y posibilidad de hacer casus belli, derechos ancestrales y tal. Y legitimidad nos da más, evidentemente, más legitimidad, ¿vale? Entonces está guay. Por ejemplo, legitimidad conyugal. Está muy bien. Entonces, bueno. Yo creo que vamos a tirar por estas dos. No sé cuál de las dos primero, ¿sabéis? Pero probablemente el linaje heroico nos dé las semillas de empezar la run en el sentido del legendario. Bueno, la revuelta la vamos a ganar de manera aplastante. O sea, literal, la vamos a ganar de manera aplastante. Guerra contra la tiranía del rey Luis. Me uno a la guerra. Me uno a la guerra. Si gana la guerra contra el nuestro señor, muy bien. Porque nos da la posibilidad... Buah, aquí nos van a dar garrote ahora mismo. No te vayas, cabrón. Se va. ¡Vámonos! ¡Claro! ¡Que revientan! Vamos para Milán. Número, o sea, quiero decir, estamos en números negativos pero vamos a positivo aún con las levas. ¿Vale? Se invalidó la guerra civil que teníamos. Literalmente se invalidó. ¿Vale? Porque se ha muerto. Este man se murió. Y ahora hay una niña que está aquí gobernando. ¿Podemos concertar un matrimonio? Con mi hijo. Pero es que solo nos afecta el matrilineal. Mala onda, ¿no? Hostia, cuatro mil levas, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Líder sexto del levantamiento populista ¡Camilo sexto! Pues le están atacando a nuestro señor. Oye, pues hay bastantes levas, ¿eh? Ojito con esta guerra que igual nos sale hasta bien. Si ganamos esta guerra puede estar bastante guay. ¿Qué nos da si ganamos esto? Se depone al rey. Perderá legitimidad. El conde de Lombardía gana legitimidad. Y entiendo que el resto nos dará dinero y también quizás legitimidad. Hostia, qué garrote me voy a comer aquí. Pero a mi mir, ¿eh? Pero a mi mir que me ha mandado. Paz blanca. ¡Oh! La virgen, tío. A mi mir, ¿eh? Vale. Tema de siena no lo podemos resolver de momento. ¿Vale? Tema de siena no se puede resolver de momento. Deberíamos sacar esto cuanto antes pero van a pasar 46 años, en serio. El líder cultural somos nosotros, de italianos. En serio, no hay nadie mejor en todo este territorio que alguien que tiene tres de aprendizaje. Mejora la opinión de ella. ¿De quién? De esta. Ya, pero nos vale un poco verga porque ella es la última heredera, ¿entendéis? Es la última heredera. Entonces nos da un poco igual. No podemos además concertar ese matrimonio. Bueno, están menos dos, ¿eh? Estamos, están menos dos. Igual con si le mandamos al propio al propio niño igual nos puede ir guay. Es el cojo, ¿eh? Es el cojo, ¿eh? Hola Lulu, buenas noches. Vamos a mandar al cojo, literal, ¿eh? Oye, ¿han saltado alguna leyenda por ahí o todavía no? Todavía no. ¡Oh! Aquí hay una. Una batalla contra los vinyakas. Leyenda sagrada. En un sueño apa luchó contra los vinyakas en persona. Una señal auspiciosa de que estaba destinada a vencer el mal. Diablo. Hola Alberto, buenas noches. Si le asesinamos, ¿a quién va esto? A el niño este de aquí. Mmm. Está complicado aquí pillar estos territorios. Lo iremos revocando más adelante, pero necesitamos la tecnología. ¿Sabéis? Necesitamos la tecnología. De momento va a estar muy difícil. De momento va a estar complicado. Podemos hacernos congénuvas, eso sí. Con la conquista ducal. ¿Creéis que sería interesante? En Pisa creo que también podemos declarar una guerra, ¿eh? Tenemos derecho. Tiene, literalmente, el man tiene tres legas. O sea, literalmente, este compa tiene cuatro. Hay cuatro tíos en Pisa. Hermano, hay cuatro. Está este, este y ya. Y otros dos compas que tienen que contratar. Voy a pillar un ejército local. Es que ni siquiera voy a sacar el ejército tocho, ¿sabes? Son cuatro, tío. Vale, ya tenemos un hijo. El hijo mayor se llama Gelasio. Que, por cierto, Gelasio... No da papada gasta el Gelasio, ¿no? La verdad es que después de venir del Europa Universalis o irte a hablar de asesinar niños me parece hasta normal. Hombre, no. Si queréis, por supuesto. Mira, qué guay el condado de Pisa. Nos da más legitimidad. Pisa, ¿qué tal? Hostia, Pisa está bastante bien para poner cosas, ¿eh? Y tiene también hueco de universidad. ¿Merece la pena llevar la capital a Pisa? ¿Qué opinan? Hola, Lete. Llego tarde, llegas en buen momento. Estamos jugando... Bueno, empezamos jugando con Orvieto, ¿verdad? Empezamos jugando con el condado de aquí y nos hemos hecho educados de la Toscana ya, nos hemos convertido en duques. Gente, ¿qué opináis? ¿Merece la pena mover la capital a Pisa? Si nos hacemos con Génova, podemos ponerla en Génova, que por cierto, tiene unas murallas. Hostia, da más tres. Los Binayakas eran un grupo de cuatro demonios problemáticos que creaban obstáculos y dificultades en la mitología hindú, pero que eran fácilmente propiciados. Una teoría sobre el origen de Ganeisha es que gradualmente adquirió prominencia en relación con los Binayakas. Diablo, gracias por la info, Dani, muy interesante. Gente, nos hacemos con Génova. Tiene un edificio muy bueno, eh. Tiene un edificio muy, muy bueno, eh. Tiene las murallas. Es más, tres al mes de impuesto, eh. Es mucho mejor que Pisa en ese sentido. Pisa tiene más huecos, pero Génova tiene las murallas. Me voy a hacer con eso, eh. Tiene un aliado este mantua. Muy conquistador estoy, eh. Empecé el arranque quería crecer a lo alto y me estoy poniendo muy conquistador. Hostia, eh. Sacó 800 levas en un momento el compa. Cagamos, ¿no? Nos engancharon. Cagamos. Cagamos. No queda otra que llamar a los vengadores. La verdadera cuestión es ¿qué ciudad quieres ver fenecer entre las ventanas de tu palacio mientras la peste asole las tierras? Ah, Génova, entonces. Génova, entonces. Vamos a poner un administrador. Vamos a poner al alcalde. Es el alcalde el que elige a los vecinos, gente. Podemos crear un ducado aquí, Pisa. ¿Aquí qué reino se puede generar? Italia. Anthony John. Gracias por el por el follow, querido. Joder, otro niño, ¿eh? Otro niño, ¿eh? Todo hijos. Ni una hija. Sinceramente. Estaría muy guay que saliera alguna niña. Desde el punto de vista político, diplomático y de todo, como os podréis imaginar. Derecho sobre Pisa, qué cabrones. Tenemos una facción en contra. Pretendiente, de hecho. Alberto de Luca. Este hijo puta, ¿eh? Su padre se murió y a este es al que le quitamos el territorio cuando era niño. ¿Y esto es porque no bajan a atacar? ¿Qué tengo que sacar yo levas para que lo hagan? Sí. Vale. Tengo mucha curiosidad. ¡Ey! El más valiente de los caballeros. El rey lotario de lotarínse tenía una gran cantidad de grandes caballeros, pero ninguno mejor que el alcalde Rorgón de Baudemont. ¡Diablo! ¿Cómo van surgiendo las leyendas? ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Ahora os contesto. Voy a partirles la madre de los genoveses y ahora os contesto, gente. Viene durita la batalla. No, esto se gana, ¿eh? Esto se gana. Necesitamos un nuevo mariscal que veo que le han... Le han dado garrote. Que, por cierto, vamos a poner desarrollo de condado en breve y luego en Génova, ¿eh? Vale. Eso fue win. Vale. ¿Qué trae de nuevo el DLC? Trae todo el sistema de legitimidad, todo el sistema de las plagas y todo el sistema de las leyendas, que son nuevos sistemas para rolear, para generar nuevas historias y demás. Por ejemplo, las plagas. Ahora mismo hay poquitas, ¿vale? Hay poquitas. Antes había alguna más. Por ejemplo, hay una infección aquí. En este caso es Viruela Balaca. Uf. Esto es lo que tiene el canal, gente. Viruela Balaca. Y las leyendas pues son cosas como lo del más grande de los caballeros, el más valiente de los caballeros o el que hemos leído antes en la India, ¿sabéis? El de la batalla contra los vinyakas, ¿sabéis? Está guay. La Viruela Balaca, amigos. Mira, una revuelta aquí, en casita. que pena no tener el tema de revocarle el territorio porque a este man le pegábamos ahora una revocación de territorio que nos quedábamos pero vamos, ultra a gusto. Y este man lo que no sabe es que yo ahora seguimos en la brecha. ¡En la brecha! ¡Chipel! Seguimos en la brecha. Seguimos en la brecha, querido. Seguimos en la brecha. Muchísimas gracias por esa fantástica suscripción, 27 meses ahí al otro de la pantalla. Muy, muy, muy agradecido. Vamos a llamar aliados nuevos que es algo que este man no se espera. Los vamos a llamar específicamente a esta guerra. ¿Vale? Con esta realmente esta es vasalla pero así nos aseguramos a esa vasalla y si no se nos va a ir. ¿Vale? Muchas gracias a Fulkata por ese fantástico que os follow y muy agradecido a Shippel por estar ahí que es un titán. Es un absoluto titán. Sí, y luego vamos a ir cambiando de cultura. Tenemos cultura italiana así que supongo que eso puede evolucionar en diferentes caminos que puede estar interesante. ¿Vale? ¿Puedes mostrar el poema en la parte inferior derecha? El poema. Hay un error tipográfico. ¿Qué poema? No sé a lo que te refieres. Zoom out. En el mapa, profe. Ah, aquí. Fulkata, tú eres un gracioso, así que... Mira. Ha tomado por culo. Te he visto, te he visto muy gracioso. Buenas noches, Agurimón. Bienvenido. Tenemos lío. La ganamos, 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 la ganamos. Vale, al hijo lo casamos, cosa que es fantástica. Vale, estamos conteniendo las dos cosas bastante bien. a ver si el hijo tiene rápidamente un nieto para nosotros y lo casamos también. Porque así pillamos otra alianza más que ahora mismo nos está faltando. Vale, la guerra con Génova termina. Nos hacemos con Génova. Vamos a liderar el ejército y vamos hacia Orbetelo para solucionar la papeleta. Legitimidad ganada, fantástico. Podemos crear dos títulos, Ducado de Génova y Ducado de Pisa. Vale. Cosas nuevas para Crusader Kings 3. Ahora mismo quiero probar esto y ver por dónde sale, pero para mí un flavor pack para las estepas estaría de lujo. Pero de lujo. Vale, aquí es que tomaron Siena y nos la liaron. Yo le vi un poco comediante y esta noche yo no tengo el horno para bollos. Así que nada. Casos Billy de Basallaje tradiciones adaptables ahora mismo. Nos viene muy bien. Para los paganos también. Sí, un flavor pack ahí estaría bastante guapo. O sea, es un tema... Son varias cosas ahí, gente. Yo le... No estoy para mucho cachondeo esta noche y... Y nada. Y le vi un poco graciosete. Vamos a tomar esto. Alzamiento católico italiano. y surgen aquí, de hecho. Bueno, vendrá mi señora a partirles la madre. O sea, que tampoco me raya en exceso. Hostia, Spoleto entró aquí a muerte en la guerra, ¿no? Hostia, qué cabrones. No teníamos que habernos... No deberíamos habernos metido en ese conflicto, gente. No deberíamos, ¿eh? Sí, tenía pinta de ir y por eso digo. Tenía pinta de... El gracioso. Menos mal que viene el ejército de... Un ejército tocho por aquí. Nosotros vamos en el momento a solucionar la nuestra, que es aquí. Vale. La otra la está solucionando nuestro señor. Así que genial. Vamos a conquistar Siena todo lo rápido que podemos. Está embarazada otra vez la esposa. Con 37 palos. La madre que los parió. Oye, mucha guerra desde que hemos empezado, ¿no? O soy yo. Muchísima guerra, tío. Vamos a tomar Florencia, tío. ¡Oh! Nos convirtieron en mariscal del reino. A ver, ¿no? Nos convirtieron en mariscal con ocho de... de marcialidad. Genial. Genial. Cuando terminemos las guerras llevo la capital a Génova. Muchos hijos. Esa va a ser la gran putada porque como podéis ver esto se divide que las flipas. De hecho, a este man le voy a pedir que tome los votos. 21. Pues a este man lo vamos a desheredar. Vamos. Falta... Falta... Eso va a ser un tema. La herencia va a ser criminal. Es que es otro hijo más. Son 200 hijos, tío. Ponemos exigencias aquí. Mira, un nieto. Un nieto, tío. Domenico Tusculani. Vale, vale. Me parece genial pero de momento nos sirve de poco. Vale. Pues os cuento. Os cuento ahora la papeleta que tenemos. La papeleta que tenemos amigos es que tenemos muchos hijos, tío. Es que aquí el amigo Teofilacto es un hijo de puta que no para de... No para de meterla por la escuadra, tío. Y ahora tenemos una sucesión que no la veis porque está mi geto pero voy a moveros la cámara para que lo veáis. Tenemos una sucesión muy jodida. ¿Por qué? Porque tenemos de ley de sucesión reparto confederado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un reparto equitativo entre todos los descendientes del amigo Teofilacto. Entonces, el mayor se va a llevar la zona donde esté la capital. En nuestro caso de momento es Toscana pero luego va a ser Génova. ¿Vale? El segundo hijo se va a llevar Pisa. El tercero ahora mismo Génova que bueno, eso luego va a cambiar. El último se lleva un condado. ¿Vale? Luego ya no se llevan más porque no hay más territorio pero se reparte. Entonces, esa es la gran putada con la que nos encontramos ahora mismo que el territorio se va a dividir. ¿Vale? Se va a dividir. Entonces, ¿qué hacemos con ese tema? Pues habrá que o bien desheredar niños o bien no lo sé o bien esperar a jugar con el heredero ¿sabes? Y entonces partirle la madre al resto de hermanos. No puedes cambiar la ley, profe. Todavía no porque para cambiar la ley necesitamos asambleas plenarias y para tener asambleas plenarias ¿Veis? Está todavía quedan 40 años. El man tiene 37. Ya tiene que subir mucho. Es que tiene muy poco aprendizaje el tío. Tiene muy poco aprendizaje. Es muy lelo. Muy lelo, tío. Nos comemos a los hijos como como cronos. Cogemos al teófilo ahí Saturno devorando a sus hijos ahí. Hombre lo ideal sería meter a alguno de los niños a sacerdote. ¿Sabéis? Lo ideal sería meter a alguno a sacerdote pero no va a ser fácil. Bueno, la guerra la va a ganar nuestro señor esta guerra que tenemos aquí ahora mismo. Este es el segundo hijo, el tartamugo. ¿Qué me decíais por ahí? Los hijos caballeros obligalos con suerte alguno muere. Si hay que huir el del pie deforme muere seguro. Gente, jugar al Europa Universalis y al Crusader Kings os está haciendo malas personas. Malas personas. Pero lleváis razón. Este es caballero ya. Este es caballero. Y a este luego habrá que obligarle. ¿Sabéis? Luego habrá que obligarle. Que por cierto eso es en la pestaña militar pero no sé ahora mismo dónde. Cámbialos por dos camellos en Al-Andalus. Somos prácticos. Sí, 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 sí. Yo no he convertido a nadie en mala persona. Los que sois malas personas veníais así de serie. No me jodáis. ¿Ves? Mi hijo tiene más cabeza y tiene hijas también. No todo niños. Buen matrimonio aquí. Anglosajones, eh. Pueden venir a partir madres. Uf, buena peste que hay en Hungría, ¿no? La viruela eslovena. Uf. La fiebre del taiga o de la taiga. Tifus. ¡Qué rico! Puta, qué rico. ¿Y leyendas? Al norte, los hijos de Lothbrook. Rey de Danes es asesino de un poderoso dragón. Ragnar fue el terror de cristianos y aventureros y un aventurero legendario. Sus grandes hazañas son demasiado para citarlas y dado que su sangre corre por mis venas es justo que reclame su legado y construya mi propio relato legendario. Los hijos de Lothbrook al norte. Diablos. Esa está guapa, eh. Esa está muy guapa esa leyenda, eh. Esa está muy guapa, cabrón. Esa está, esa está, uf. Mira, esto nos ha dado legitimidad. Teofilacto, ¿qué pasó con tu melena? ¡No! Teofilacto. 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 Es el momento. Es el momento. de ponerte un gorrito. No sé cuál, pero es el momento de ponerte un gorrito. Vamos a ponerte una barretina. Es el momento. El telegram se hizo canon. Es el momento. Teoficalbo. El rotondillas. Es tiempo de convertir a teofilacto en el juja. Cartofilacto. Uf, que de condados chiquitos, ¿no? Tiene un hijo mío ahí. Sinceramente. Quédatelo. Tengo más. Voy a crear Génova. ¿Cómo se aumentan las levas? No es muy poco para tanto terreno. Tenemos 400. Se generan más construyendo edificios y generando hombres de armas, que de hecho voy a crear unos sonagros. ¿Vale? Y los vamos a cantonar en Orbetelo. Y los arqueros los vamos a cantonar en Orvieto. Y en Génova voy a mover la capital, ¿vale? Vamos a poner la capital en Génova. Que por cierto, ¿qué queréis ser? ¿Génova o Toscana? ¿Qué queréis ser? ¿Génova o Toscana? Génova, Génova, Toscana, gana una votación. Toscana. O sea, da lo mismo. Quiero decir, es literalmente cambiar el nombre. Hagan una votación. Vale, lo bueno de Génova es que tiene las murallas. ¿Vale? Las murallas nos dan más impuesto, nivel de fortaleza, tamaño de guarnición y nos quitan peligro. además tenemos puerto y tenemos bastiones. O sea, que vamos a ganar bastante pasta. Vamos a ganar bastante, bastante dinerina ahora. voten. Ya tienen abierta la encuesta, amigos. Arturo, déjalo calvo de una vez. Que aguante con el gorro, gente. ¿No os gusta el gorro? Gente. ¿Queréis que rinda? ¿Queréis que rinda? Tiró su render. Tiró su render. No se puede evitar lo inevitable. Tiró su render. Se ve mejor. A ver, tiene un poco cara de cabeza huevo, la verdad. Es un poco cabeza huevo, eh. Vamos a casar peña por ahí. ¿Y aquí no podemos buscar una alianza? Coño, este se murió un nieto nuestro de tuberculosis. Vale, Kratos. El Kratos italiano, gente. Krati. Roberto viene de YouTube por ver la hermosa serie de Castor. Pues bienvenido al canal de Twitch. Hoy estamos con Crusader Kings 3 probando el nuevo DLC Legends of the Death. Y que por cierto, una nueva peste en el canal de la mancha. Toses de Epidemic Ruler. Vale, ok. ¿Y leyendas no han saltado más? Viruela el gran ducado de Macuria. Los hijos de Lothbrook es lo único que hay ahora mismo. No, Hastin. A ver, Hastin ya murió. En circunstancias misteriosas. Ha heredado su hijo que es el Mario Bros nórdico. Vale, veo que queréis ser Genova. Como os gusta el lío, eh. Como os gusta el lío. Ganamos bastante pasta, eh, siendo Genova, eh, hay que decirlo, eh. Hay que decir que ganamos bastante pasta, eh. Enrico, buenas noches. Vamos a construir edificios y vamos a crecer a lo alto, vale. mira, Mónaco. Vamos a poner un hospicio en Mónaco. Vale, gobierno inspirador. Vamos a cambiar un poco nuestros temas por aquí, vale, para poner a los vasallos que sean más tochos en ese sentido. Vale. Genial. Manda tal profe a Turquía. Yo, este territorio me gusta. Podemos crecer a lo alto con este territorio, amigos. Podemos crecer a lo alto con este territorio. Más, de momento, estamos bien, eh. Estamos bien, estamos bien. Una nieta. Una nieta del segundo hijo, de hecho. Tienes uno con administración 22. No. El de administración 22 es Teofilacto. Teofilacto tiene 22 en administración. El problema es la herencia. Sí, el problema para nosotros ahora mismo va a ser la herencia que va a ser un lío de pelotas. Se va a dividir en 20 trozos y va a tener que partir la madre el amigo Gelasio le va a tener que partir la madre a los hermanos. Casi seguro, aunque el mejor es Bernardo. El mejor yo creo que es Bernardo. Valiente, arrogante, paciente. Bueno, bueno. Bueno, bueno. hasta el renacimiento no recupera la demografía del imperio romano. No, no sé, he perdido el hilo de la conversación. Si hablabais del tamaño de leva, sí, Italia en comparación a otros territorios europeos tiene menos población por la cuestión de las invasiones y se agrupan en ciudades muy pequeñas, en núcleos pequeños de población, muy comunales, es una vida muy comunal, muy comunal, la de la Italia medieval y sí, le cuesta bastante recuperar la cantidad de gente. De todas maneras, Italia es el territorio que tiene más gente extranjera durante el periodo medieval y durante el renacimiento. Vale. Pensad que por aquí pasa todo Dios, toda la gente, todos los francos que van para la cruzada pasan por aquí, el sagro imperio está todo el día aquí por medio por el tema del papa, ingleses están todo el día, gente de Iberia también, es un territorio que pasa mucha gente, tío. El hijo mayor es un inútil, eh, os lo digo, el amigo gelasio es un simpleton, pobre, horrible, 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 bueno, honesto, casto y calmo, es un simpleton. El segundo es un satisfecho, impaciente, tímido, otro simpleton. Pero el tercero, valiente, arrogante, paciente, encantador, este está mejor. Y el resto son una puta mierda. El tercero tiene cara de gigachat. Hora de intrigas, pero es que ¿qué podemos hacer con ellos? Podemos desheredar algunos, por ejemplo, el mayor, que la verdad es que es una mierda, pero perdemos muchísima legitimidad, eh. Bajamos a ilegítimo, eh. Nos acaban de nerfear la desheredación, gente. Nos han nerfeado la desheredación, gente. ¿Qué hacemos, tío? Menuda nerfeada nos acaban de meter. Entiendo que al pequeño, si yo le... Bueno, aquí para empezar hay que pegarle un rescate. Pero si yo desheredo a este man, perdemos menos, pero se pierde 150, mandaros a luchar soros funcionaría seguramente. Nuevo señor. Ah, que ahora somos de Baviera. Madre, cómo va a estallar esto, eh. Madre, cómo va a estallar eso. Han echado aquí al amigo este. Pedir derechos podríamos, pero vamos a dejarlo estar. Le gusta Alemania, chicos. Rendir homenaje, claro, ahora tenemos una facción. Vamos a desarrollar la capital. Planificación diligente. ¿Cuál es la cultura local? Aquí Cisalpina. Líder cultural Venecia. Hermano, pues no sería tontería, eh. Porque nosotros tenemos italiano y Cisalpina es igual, eh. Y nos da mercantilismo y hogares en las montañas. Estoy por perder italiana, tío. Y pillar Cisalpina. Opiniones. Fusion y cultura. Con Cisalpina. Podemos generar cultura ligur. Pero nos faltaría muchísimo renombre. Combinar, no divergir. ¿Y cómo se combina? No puedes formar cultura híbrida con una de la misma herencia que la tuya. Es que son de la misma herencia. Son latinas las dos. Hostia, no sé qué hacer, eh. Porque la Cisalpina está muchísimo mejor. O sea, esto está muchísimo mejor. Esto lo tenemos los dos y nos da mercantilismo, tío. Es que esto nos da Cisalpino, tío. Es que el tema italiano es bastante malo, tío. Nos da más dureza a las tropas, pero también nos quita daño de caballería. O sea, esta es un poco meh. Rasgo poeta más común. Y esto es igual. Y creo que con Cisalpina podemos subir más rápido tecnológicamente. De hecho, no, todavía no tendrán asambleas. Seguramente podamos subirlo más rápido porque italiana es súper poquita la que hay y Cisalpina hay mucha más. Y encima está Venecia que es súper estable y súper próspera por la general. ¿Qué hacemos? Opiniones. Yo creo que nos interesa lo de la cultura Cisalpina. Convertirnos a cultura Cisalpina déjate italiana. Es italiana, tío. Aparte de que es anacrónica. Es que esta es una mierda este rasgo, tío. Este es una mierda. Líder cultural de esto somos nosotros. ¿Sabes? Claro que la italiana viene divergida de la romana, de la cultura romana. No sé. El desarrollo se concentra en unos pocos. Eso es verdad, que así se nos concentra mucho el desarrollo. Eso es cierto. Vamos a intentar convertir entonces territorio a italiana. A ver, lo que sí que deberíamos hacer sinceramente es divergir el tema. Eso sí que deberíamos hacerlo. Divergir sería importante para quitar esto y meter ¿Dónde está? Navegantes ¿Dónde está el mercantilismo, tío? Esto pero claro, 5.000 de prestigio, ¿sabes? Por la cara. Habría que farmear prestigio, gente. Ahora en un momento se nos viene un papelón. La Cisaspina está en mucha montaña y colina y eso baja desarrollo. ¿Baja desarrollo? ¿En serio? Pues no tiene sentido. El norte de Italia literalmente fue la zona con probablemente una de las zonas con más desarrollo del periodo medieval. Bueno, por supuesto llegando a esta zona. Que yo esto de cultura italiana bueno. Cultura italiana es una cosa como muy reciente y entiendo que la idea a lo que se refiere es cultura florentina. Podemos crear luego el ducado de Pisa. Deberíamos. Para mí esto es cana claro más que italiana. Italiana no existe hasta después de la primera guerra mundial. Sí. Sí. Hostia tenemos 22 aquí. ¿La condesa sirve para otra cosa? No. Con esa gestión del señorío ganamos una pasta ganamos una pasta tío. Hay que farmear oro. Hay que realmente si vamos a jugar así hay que crecer a lo alto. Entonces necesitamos dinero buenas alianzas y imperio bizantino. Una emboscada para matar a uno de esos señores. Basileos nunca sabrá que actúe a sus espaldas al 100% de puta madre. Ah, no, 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 vale, no, sí que lo vas a ver, sí que lo vas a ver. Vamos a emboscarlo. Lo han capturado un montón de pasta. Gracias bizantinos. Seguro que genoveses y bizantinos tendrán una relación poco conflictiva en el tiempo. Bueno, joder, mejor que con Venecia si fue. Mejor que con Venecia si fue, eh. es verdad, por aquí hay una mina de oro. O lo han quitado, aquí hay una mina de oro. Un poquito de colonialismo ahí estaría bien, ¿no? Hostia, los hijos de Lothbrook cómo van, eh. Custodio de lugar sagrado. Vamos a meter salones de gremios y cosas por aquí. Aquí de hecho vamos a poner un puerto en Pisa y aquí en Luni vamos a mejorar los campos. esa mina de oro de Cagliari estaría bien pillarla, eh. Por la pasta. No por otra cosa. Un poco ha tardado en pensar en robar oro. Gente, ¿y qué le hago? ¿y qué le hago? Parece mentira que no me conozcáis. Y yo ¿y yo qué hago? Aumentar el control. A ver, lo del control está bien. Sobre todo por aquí. Pero... Vamos a promover cultura. Mayor oferta de vasallaje, qué bueno. Pero claro, no somos independientes, somos parte de Baviera aparentemente. que por cierto, esto entiendo que se dividirá de Baviera. Podemos meter una guerra de independencia, pero este mantiene más levas que su vieja. Virula de pollo, eh. hay pestes expandiéndose muy cerca en abruzos. Tenemos pestes, amigos. Nuestro señor ha declarado una guerra o no sé qué. La verdad, me da igual. Vale, más dinerito, vamos a poner más cosas. Un hospicio. Voy a poner hospicios, tío, para evitar las pestes. Voy a poner hospicios hasta en el portal de debajo de mi casa. Voy a poner un hospicio, tío. No podéis pararme. Voy a poner hospicios hasta debajo de las piedras, tío. No queda otra, eh. Es necesario. Espérate que... Espérate. No. Ah, vale. Se curó con el poder de Cristo Rey. Hijo enferma. No se curó con el poder de Cristo Rey. Era mentira. Hijo se recupera. Vale, 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 Cristo Rey es grande. Vale, vale, uf, uf. hostia, es que las pestes vienen muy duras, tío, en cualquier momento vienen y te la lían, hostia, Suecia va durísima. En cualquier momento llegan y te la lían, eh. con que este es el destino que quiere Bildu para España, eh. gente, esas son las aspiraciones del perro Sanche. Vale, tenemos un puerto pequeño en Pisa, fantástico. ¿Pero qué dices? Qué broma, joder. Es cachondeo, es cachondeo. Vale, un matrimonio. ¿Quién se casa? Mi hijo, Alesio. Mi hijo, Alesio, es justo, revanchista, testarudo, intelectual y un pie deforme. Y se va a quedar casar con Martina de Brestia que es una fornicadora nata. A pasarlo bien. Disfruten. Disfruten, amigos. A pasarlo bien. Mi hijo puede casarse. Pues que se case, que se case. La voy a casar con la irlandesa Chepuda, gente. Temujin te va a enseñar lo que es una buena peste, de verdad. Realmente. nos convierten en canciller. Uf, aquí hay un lío. Va, pero ¿qué pasa en Baviera? ¿Qué pasa con Baviera? Oye, lo de los hijos del Otruc va a tope, propiedad de Jarl Sigurd, ojos de serpiente. Hostia, ¿eh? Te cuentan. Vale. Es que está liado con el tonto de Baviera. Están aliados encima. Venecia lotaríngica que va. Venecia es es intocable en este juego y hasta el siglo XIX hasta que llega Napoleón. Es una cosa, tío, en este game de hecho es súper difícil tomarlo porque tiene ni para empezar fijaos en la época en la que estamos 891 y tiene nivel de fortaleza 5 y tiene el palacio de Ucal que es una locura. Tamaño de guarnición más 100%, tamaño de leva más 100%, ventaja de defensor más 10. Lo hace muy difícil tomar. Muy difícil. Esa laguna, tío. Vale, Conde de Ruen vamos a dejarlo estar. Vamos a dejarlo estar. Ya podría heredar mi nieto directamente, tío, que se llama también Teofilacto. Porque ahora ahora literalmente van a heredar 200 y vamos a tener una guerra de sucesión, gente. No sé si hoy porque no sé qué años tiene el amigo Teofilacto. Tiene 45 años todavía. Pero se va a liar. Encima en Baviera tienen una peste, amigos. El piojo verde, Tifus. Mal rollo. Está en nuestras fronteras, amigos. Vamos a ponerles educado para gobernar a los hijos. Constantinopla tiene muy buenas stats también en el game. Constantinopla lo que pasa es que tiene Santa Sofía que va más por aprendizaje y desarrollo. Tiene las murallas teodosianas que da nivel de fortaleza 5. De hecho, tiene nivel de fortaleza 11 en este momento. El tema de Constantinopla es que es muy bueno para defenderlo en esta época, pero cuanto más avanza en el juego es cada vez peor para defenderlo. Sabéis. Ese es el tema. Vale, voy a poner más teminchi. En Genova ya nos vamos a tema ducal. Pues voy a poner en pisa un hospicio, tío. Sé que estoy pesado con los hospicios, pero sinceramente no quiero que una peste me arrase todo el reino. ¿Sabéis lo que os digo? Que, por cierto, a nivel de del tema dinástico no hemos llegado todavía a los héroes de antaño. Llegar a héroes de antaño nos va a dar una semilla de leyenda dinástica, lo cual está guapo. Una revuelta. Una revuelta. Si se gana esto, ¿qué pasa? No, le ponen al rey. Me parece muy bien que le pongan al rey, pero sinceramente si le ponen al rey y se lo dan al de Baviera, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Hola, Pedrito. ¿Cómo estamos? ¿Sabéis? Nos da lo mismo. Pues mira, terminó la guerra ya. ¿Por qué terminó? Pues no termino de entenderlo, pero terminó. Aquí Italia parecía que se iba a dividir, pero luego ha entrado de por medio Baviera y nos la ha liado, pero a muerte. ¿Sabéis? Pero a muerte. Por un lado me apetece mucho la guerra y la independencia, pero como está liado con Baviera, está liado con los otros carolingios, es un lío. ¿Sabéis? Es lo que nos la está liando. ¿Sabéis? Vamos a meter por aquí una alianza. No podemos reclamar el título del rey. No controla el sumínimo del 41% de los condados de Iure de este título. Necesitamos más condados para poder reclamar el título de rey de Italia. Y pongo autoridad en el sur de Italia antes de que lo haga el Basileus. Es que el sur, tío... El papado va a hacer de barrera ahí, eh. Papado va a hacer de barrera. Unificar Italia. No me importaría nada a la gente conformar esto como reino, eh. Se siente raro ver el Crusader Kings hasta ahora, ¿verdad? Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Mira, ¿podemos pedir oro al Papa? Eh. Yo soy muy fan de pedirle dinero al Papa. Muy fan. Aquí la putada es lo de la sucesión, eh. Eso me trae por el camino de la amargura, tío, lo de la sucesión. Me trae pero por el camino de la amargura y es el tema de las asambleas. 30 años queda. No va a llegar, eh. Tiene que vivir hasta los 90 casi. Y aún así ya hemos visto que ya no es tan fácil el quitar unos vasallos o a otros, ¿sabéis? Conviene ir, de hecho, evolucionando en esto. No va a ser sencillo eso, eh. No va a ser sencillo cada generación porque no va a ser nada fácil el tema de desheredar porque se pierde mucha legitimidad. ¿Sabéis? Entonces, cuidadito, no va a ser nada fácil. Vamos a tener que en cada generación volver a reconquistar parte del territorio, eh. Otra vez. Otra vez, eh. Nada, a ver si traer... Trabar amistad, treguas flexibles. Vale, qué movida, tío. El papa no es fan. Eso sí es cierto. El papa no le gusta que le pida oro, eh. Cada vez que le pides oro se mosquea que las flipas. El viejo. Se mosquea, pero muchísimo. Tengo que nacer tres veces más para aprender a jugar a este juego, dice el Manu. No es un juego sencillo, eh. No es un juego sencillo. Ahí te doy la razón. Se aprende mucho con la... con el hacer diferente run, ir probando y demás. ¿Sabes? Se aprende mucho con el tiempo. Tengo mucha curiosidad por el tema de las leyendas. Tengo muchas ganas de pillar la primera. Hostia, mira, herencia una, cabrón. Los arpad. Jueguen con Irlanda, ¿no? Pero yo estoy bien aquí en Italia, me gusta. A ver si me lanza guerra este man. No te atreves. Pringao, que eres un pringao. ¿En España no hay herencias? Sí, sí. En España, claro que sí. Lo que pasa es que funciona de manera diferente y la gente no tiene tantos hijos. Es que lo que le ha pasado aquí al amigo Teofilacto es que ha tenido seis hijos y todos varones. Entonces todos heredan. Ah, si están aprendiendo que juegan con Irlanda. Eso sí. Sí, sí, sí. Si estáis aprendiendo Irlanda es el mejor territorio para aprender a jugar, con el Munster, de hecho. Empiecen a jugar con el Munster. Es el mejor territorio. Incluso mejor que Islandia, ¿eh? Incluso mejor que Islandia. Irlanda. Vale, que podemos meter por aquí más dominio, entiendo. Coño, un Escriptorium. La Escriptoria, esto es nuevo también. Este edificio es nuevo, gente. La Escriptoria ofrece un lugar de aprendizaje para que la gente santa y los educados puedan dejar su sabiduría sobre el papel para la eternidad. Legitimidad, probabilidad de difusión de leyenda, crecimiento de control y piedad. Voy a poner un Escriptorium. Podemos chequear los bordes del mapa. ¿Qué pasa en los bordes del mapa? Esto es una leyenda, la leyenda de Gawain. Si se refería a eso, es la leyenda de Gawain. Por aquí tenemos un Códice. Esto es el Caballero Verde, ¿no? Esto es el Green Knights, creo que sí. Creo que sí. Baldo, gracias por ese fantástico... Esa fantástica raid. Me he agradecido. Me he agradecido, grande. Abrazo fuerte. Nos hemos gastado toda la pasta para poner el Escriptorium. Creo que he hecho bien, ¿no? Creo que he hecho bien. Oye, 6-1, ¿eh? De ingresos. Está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Gracias por el follow, Baldo. No sé si generar derechos sobre lo de Cagliari, tío. Va a pillar las minas en iglesias. No sé. Es bastante pasta, ¿eh? Es bastante pasta y es poca... O sea, poca inversión de movida. Ahora que es independiente. ¿Te ha salido peste? Sí, bueno, han venido varias. Lo que pasa es que chiquitas, no muy grandes, infecciones, ¿sabéis? Virula del Canato, no sé qué. No ha venido la peste negra como tal todavía. Nos queda mucho para llegar a eso. Tiene que estar guapo, ¿eh? En verdad. Creo que va a estar chingón. Mira, por fin saltó la guerra. Buenas noches, Deus. Mañana le dio a Naris Parting. Gracias por el follow. Hola, Arthur. Soy un gran fartullo y te quería hacer una pregunta. ¿Quiénes son las quintillizas? No sé. No sé. Mañana Bruno, ¿eh, gente? Mañana Bruno. Con cada actualización este juego mola más. Real. Real como la vida misma. Real como la vida misma. Realmente, no sé para qué saca olevas. Parezco yo también nuevo. Es mejor no sacarlas porque, total, llamo a los aliados que me sale gratis porque es una guerra defensiva. Entonces, llamas a los aliados, ¿vale? y al llamarlos te sale completamente gratis pueden venir y te ganan ellos la guerra. ¿Veis? Ganamos legitimidad que las flipas, ¿eh? Ganamos bastante legitimidad, ¿eh? Nos reduce los casos belli, eso, tío. Lo cual me parece una pasada que te lo reduzca. Con católicos, como estamos jugando, es más lento. Pero con nórdicos tiene que ser la hostia. Tiene que ser la hostia. ¿Qué pasó con el Europa 1100? Hubo que dejar esa serie. Está bastante rotillo. ¡Uy! Héroes de antaño, amigos. Se ganó una semilla de leyenda de gran hazaña para el clan Tusculani. Esta semilla de leyenda solo se puede emplear una vez por dinastía. La puede usar cualquier miembro. Vale. Para esto hay que meter un cronista. Vamos a poner a Tiffan. Búsqueda de leyendas. La mano roja del ulster. Gran hazaña por Tusculani. ¿Y nos genera? Pocos que lleven el nombre de Tusculani han hecho tanto por su dinastía como el duque Teofilacto. Vale. Y esto se extiende y al extenderse nos da beneficios. ¿Verdad? ¿Esa es la idea? Pierdes relación, ¿no? No pierdes relación de llamarlos a la guerra. Todos los años tendré su oportunidad al azar de ganar una semilla de leyenda. Mayores niveles de actitud más probabilidades. Ok. Vamos a pegar aquí un viaje para esto. para meditar. Viaje de meditasao. Mírale como peregrina, como peregrina al monte. Tenemos mucha chance de que nos partan la madre. A mí, mír. Vale. ¿Y este rollo, tío? Lo de la hazaña. Tengo mucha curiosidad por ver cómo crece esto de la hazaña. Mucha. Tienes que poner al escriba a difundir la leyenda. Que necesito dinero para poder generarla como tal, ¿no? Ahora mismo no vamos a este rollo. Ah, hay que crearla, vale. Hay que crearla y luego mantenerla en el tiempo. ¿Sabéis? O sea, hay que crearla y mantenerla en el tiempo. Es como un... Como un derecho. ¿Sabes? Es un derecho, tío. A ver, cuando tengamos la pasta. Tengo mucha curiosidad. Por eso nos lo vamos a... a gastar. Rasgón deble. A ver. 50% de probabilidad de hacer al palacio legendario. Vale. Para generar palacio legendario. Ganas, legitimidad. Un derecho de cada título de yure dentro del ducado de Génova. Y esto... La leyenda del duque Teofilacto de Génova es tan enorme como el mismo mundo. Pues sus hazañas no tienen igual. Al oír los vagos rumores que atormentaban la tierra, Teofilacto puso el corazón para llevar a cabo la difícil empresa. La leyenda de Teofilacto culmina una aventura maravillosa. Sus grandes hechos de armas fueron tales que maravillaron a todos los reyes y a muchos nobles y plebeios por igual que acudieron a ese encuentro pues deseaban ver a la leyenda en carne y hueso. Mas no fue ese el final de la historia pues cuando Teofilacto llegó a su hogar había ayudado a las gentes en peligro y vengado sus afrentas. Bandidos, bestias y malhechores no pudieron esconderse de la furia de su espada. El viaje de vuelta a casa no fue fácil pero el duque Teofilacto entró en la ciudad entre cánticos triunfantes y ahora regocijémonos y festejemos porque su leyenda debe celebrarse. Leyenda legitimadora y legitima el territorio. ¿Sabéis? Esto ahora se expande por todo este territorio y legitima su gobierno. Lo cual está bastante guapo. Entiendo que hay leyendas de diferente tipo. Por ejemplo, entiendo que la de la de los hijos de Ragnar es una leyenda heroica y esto da otras cuestiones, ¿no? Leyenda fervorosa una playa.